Bienvenidos todos un día más al canal RexRC. En el vídeo de hoy vamos a realizar el unboxing de esta caja que me ha llegado hoy. Se trata de una carrocería del Jeep Comanche de la casa Austar y vamos a ver lo que nos trae en esta caja. Así que atentos, comenzamos. Bien, pues vamos a proceder al unboxing. Como he dicho, se trata de una carrocería de plástico duro de la casa Austar. Es una carrocería del Jeep Comanche del año 91 o 92. Es una pick-up. Podéis ver todo lo que incluye, la carrocería. Está todo en kit para montar. Las instrucciones de montaje. Vale, nos encontramos aquí lo que son las pegatinas del cuadro de mandos del interior del coche. Este coche pues también trae un interior en plástico en plástico tipo orexan y ya nos encontramos lo que es el coche. Nos encontramos pues las piezas que parece que son de la parrilla. Son fittermitentes. Los focos. Tornillerías. Por lo que es la tornillería. Los focos. Bueno, la rejilla es la que iría, digamos, aquí detrás y luego iría colocada en el frontal. Los focos intermitentes. Traseros y de los lados. Los anclajes a la carrocería. En otro vídeo, pues os explicaré cómo anclar una carrocería de plástico duro en un chasis axial. Y por último, los focos. Los focos adquirirían nuestras luces LED y luego irían lo que son los cristales en los focos. Como he dicho antes, los luces transparentes para que le metamos con nuestra luz. Los cuatro pasos de ruedas con toda su tornillería. Ya entramos a lo que es la carrocería. Pues vemos aquí, esto creo que es el techo y la parte trasera de la carrocería. El parachoques trasero y la parrilla delantera. Los retrovisores. Y esto es lo que va colocado adelante, digamos, la entrada de aire. Pues el frontal. En plástico duro. La verdad es que tiene muy buena pinta. todos los cristales de la carrocería. El interior. Esto no os preocupéis porque es cerradado. Digamos que luego tiene un celofano plástico para quitar. Y ya nos encontraremos con la caja trasera, con la cama. Esta carrocería tiene una batalla de 313 entre rueda y rueda. Tiene una anchura que según las indicaciones de la caja, pues adelante tendríamos 200. Con el paso de ruedas se nos quedaría en 210. Y atrás, según las indicaciones de la caja, tendríamos una distancia de 205. Vamos a comprobar que sea cierto. Bueno, 205 poco pasados. Que con el paso de ruedas se nos quedaría en 215. El precio de esta carrocería ronda los 80 euros. Mide de largo unos 480 milímetros. Y como he dicho, la anchura máxima, si la ponemos desde arriba, sería de unos 220. Ya he dicho que el paso de ruedas trasero. Con el paso de ruedas se nos queda en 215. Y adelante en 210. Sin el paso de ruedas, sin el paso de ruedas, tal cual está, se nos queda en 200 y en 205. Como veis, pues lo que entraba antes, la parrilla que hemos mirado, la cristalera, los retrovisores. Esto no suele ser buena idea colocarlos, ya que siempre tienden a cascar cuando el coche se nos vuelca. El techo superior y la base trasera. Lo que hemos desmontado antes, las luces y los adornos de la parrilla delantera. Las instrucciones con la pegatina del interior, que esto iría tal cual así. Más o menos, el volante y demás. Y los pasos de ruedas. Vamos a ver cuánto tiene el paso de ruedas de diámetro. El paso de ruedas, la verdad, que es en goma. Está muy bien. Pues mide 1,8. Y aquí, pues ya, ya estáis viendo todo lo que viene en este unboxing que hemos hecho. Como he dicho al principio, se trata de un Ticcomanche del año 91. De la casa Uffar. Tenéis otro modelo que no es Piccab, digamos que es cubierto entero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Si no estáis suscritos al canal, os unimos que lo hagáis. Subo vídeos semanales todos los lunes. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!